Bueno, tampoco... Tienes en mi misión y ya no me va a olvidar Más abrigado, voy a lo que poniendo Así tengo que dar la mamá Y mientras el tiempo pasa, no estoy sin llamar Así que ya no lloré Todas las... Y mientras el tiempo pasa, no estoy sin llamar Y mientras el tiempo pasa, no estoy sin llamar Así que ya no lloré Y mientras el tiempo pasa, no te voy a olvidar Más abrigado, voy a lo que poniendo Más abrigado, voy a lo que poniendo Más abrigado, voy a lo que poniendo Y mientras el tiempo pasa, no estoy sin llamar Deja de hacerte el mundo, de esa vida Yo quiero otra cosa, todo lo que existe mal A ti me llamo yo, de un regreso que va Me la levanta, yo quiero otra cosa Porque la verdad es un mundo, yo no digo la verdad Aquí te llamo yo, de un regreso que va Me la levanta, yo quiero otra cosa, todo lo que existe mal Aquí te llamo yo, de un regreso que va Me la levanta, yo quiero otra cosa Me la levanta, yo quiero otra cosa Lo quiero otra cosa Gracias, muchas gracias Gracias a todos